Ahora sí, quiero recibir a mi invitado esta noche, un conocido y connotado periodista de aquí de la región Ucayali. Seguramente usted al verlo lo va a recordar. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro amigo Roberto Albán. Adelante, Roberto. Muchas gracias. Bienvenido, Roberto. Un gusto. Un gusto para nosotros tenerte aquí en esta casa televisora, en nuestro estudio y por supuesto en el programa de la noche. Muchas gracias, Elisa. Un honor estar en tu programa. Gracias, Roberto. Por favor, ponte cómodo, Roberto, porque tenemos mucho que conversar contigo esta noche. Por ejemplo, sabemos que hace muchos años estuviste alejado de la ciudad de Pucalpa, realizando todo tipo de trabajos. ¿Qué es mejor que tú para que nos puedas contar eso? Bueno, la responsable de mi salida de Pucalpa precisamente, cuando me desempeñaba en un programa periodístico acá, gracias a la confianza de don Néstor Rodríguez, recuerdo, allá por finales del 2003, inicios del 2004, conducíamos el programa Sin Censura con Roberto Albán. Claro que sí, recuerdo. Y precisamente la llamada telefónica que recibí fue acá en este canal, cuando me llamaste desde Loreto, y bueno, fui por tres meses, entre comillas, y me pasaron diez años. Y te quedaste más tiempo que yo. Imagínate. Bueno, lo que pasa es que yo me sentía muy sola ya, Roberto, como te llevé a ti, a Farley, para no sentirme tan sola. Oye, realmente, una experiencia que ha, de alguna manera, permitido desarrollarme en facetas extraordinarias en el mundo del periodismo.